Hola mi queridísima familia, Luz Bebe 1990 Bueno pues hoy les traigo una super manualidad scrapbook Es una tarjeta de cumpleaños con un pastel muy bonito y super original Que va a ser un pastel pop up Espero que lo haya dicho bien porque después Me andan haciendo burla de que no se decirlo bien Pero bueno, espero que me haya salido bien Pop up Y bueno pues es una tarjeta así como esta Como ven aquí Así es como la decoré por la parte de enfrente Y la parte de atrás por super muy sencilla Y aquí la tengo cerrada Con un cinturoncito que hice de cartulina Simplemente lo metí por la parte aquí de adentro Y a la hora que la abrimos Le quitamos este cinturoncito Nos va a revelar nuestro pastel pop up ¿Están listos? Bueno pues a la hora de abrirla nos sale nuestro pastel ¡Tarán! Así como este, como ven de 3D No 3D, pop up Bueno si quieren 3D también le pueden ser 3D Como ven aquí, si ven Super bonito, original Y bueno si quieren aprender a hacerlo Simplemente quédense a ver este video Para que aprendan a hacer esta bonita tarjeta pop up Y bueno las cosas básicas que vamos a necesitar Van a ser dos cartulinas Esta cartulina que va a ser la parte de afuera Va a medir lo que mide una hoja tamaño carta Que es 28 centímetros por 21 centímetro y medio La parte de adentro que va a ser el pastel La recorto un poco más pequeña Para que a la hora que se cierre nos quede un bonito borde Como ven aquí Y esta cartulina Vamos a selejar un poco la cámara A ver Perdón, así Ok, esta cartulina mide 27 centímetros por 21 21 por 27 Un poco más pequeña como les dije También vamos a necesitar una regla Algo para marcar los dobleces Una pluma O un lápiz Unas tijeras Y nuestro pegamento de preferencia El que más pegue y nos guste Y bueno, estas son las cosas básicas que vamos a necesitar Ya que la decoración se la dejo a su gusto personal Ustedes pueden agarrar una idea de la mía que hice O pues siempre son libres de su toque personal Y bueno, vamos a empezar La de afuera vamos a hacerla a un lado Y vamos a empezar con la de adentro Vamos a doblarla por la mitad Bien dobladita Ok Ahora vamos a agarrar nuestra regla Y nuestro lápiz O pluma Lo que ustedes quieran Y vamos a empezar a hacer marcas Ok Vamos a agarrarla así Y vamos a empezar a hacer marcas Aquí si vamos a Hacer un poquito para adelante Vamos a empezar a hacer marca A los 4 Centímetros A los 6 centímetros A los 8 centímetros A los 9 centímetros A los 12 A los 13 A los 15 Y a los 17 centímetros 4 6 8 9 A los 12 A los 12 15 Y 17 centímetros Le damos la vuelta a la hoja Y volvemos a hacer las mismas marcas Ok Las mismitas A los 4 A los 6 A los 8 A los 9 A los 12 A los 13 A los 15 Y a los 17 centímetros Después que tengamos las marcas Vamos a empezar a unir Todas nuestras marcas Vamos a unirlas con una línea Así Y así vamos a empezar a hacer todos Hasta que nos quede así Yo aquí ya las tengo listas Para ahorrar tiempo Después que nos tengamos así Vamos a empezar Ok Esta es la parte que se abre Esta nos va a quedar por arriba Y esta parte donde no se abre Nos va a quedar acá abajo Por la parte acá abajo Vamos a empezar con las líneas Estas son las Cuartas líneas Yo le puse las cuartas Las terceras La segunda Y las primeras líneas Vamos a empezar Por las cuartas Y vamos a hacer una marca A los 3 Centímetros Y medio Vamos a hacer unas marcas A los 3 centímetros En la cuarta línea Aquí Así Nos vamos en la otra línea Y Volvemos a hacer Una marquita A los 3 y medio centímetros Y ahora las vamos a unir Ok Las vamos a unir Así nos tendrá que haber quedado unidas Ahora vamos con las terceras líneas Y nos vamos a guiar por la línea que acabamos de hacer Nos vamos a guiar de esa línea Y vamos a unir Y vamos a medir 3 centímetros hacia arriba En la tercera línea Como ven Nos guiamos de esta línea que hicimos Y de aquí hacia acá Son 3 centímetros En la tercera línea En la otra tercera línea Vamos a volver a hacer lo mismo Nos vamos a guiar por la línea que acabamos de hacer Y vamos a medir 3 centímetros Así Y ahora vamos a volver a unir Esas dos líneas Esas dos marquitas Para que nos quede algo así Ahora nos vamos a volver a guiar de esa línea Y nos vamos con la segunda línea De acá Y ahora vamos a medir solamente dos centímetros y medio Ok Hacia arriba Dos centímetros y medio Y dos centímetros y medio En la segunda línea Así Y la vamos a volver a unir Así Hasta ahorita nos habrá quedado así Ya tenemos 3 pisos De nuestro pastel Así Espero que lo estén viendo bien Ahora nos vamos a volver a guiar Por la línea que hicimos Y nos vamos en la primera línea Y la última Y esta va a ser de dos centímetros De dos centímetros Así Y las vamos a volver a unir Y nos habrá quedado el último piso O el primero O el cuarto piso Como el quieran llamar Y así tendremos los cuatro pisos Este piso va a medir de dos centímetros Este piso va a medir dos centímetros y medio Este va a unir Este va a medir tres centímetros Y este va a medir tres centímetros y medio Ok Y después que tengamos esto Vamos a empezar a cortar Vamos a agarrar nuestras tijeras Igualmente Por la parte donde está cerrado Vamos a cortar La línea La cuarta línea Hasta donde hicimos la marca De tres centímetros y medio Hasta donde está la marca De tres centímetros y medio Hasta ahí Ahora vamos a doblar hacia adelante Ok Bien marcadito Y ahora hacia atrás Para que quede bien marcado Ahora vamos a ponerlo así bien Y vamos a abrir nuestra tarjeta Así Y Ese piso lo vamos a echar hacia adelante Como si Y esto Hacia afuera Como ven aquí Estas partes hacia afuera Y nuestro primer piso Hacia Dentro Y así nos habrá quedado Nuestro primer piso Como ven aquí Ahora vamos a seguir cortando Vamos a cortar el segundo piso Igualmente Por la línea que hicimos La marca que hicimos Hasta los tres centímetros Vamos a cortar Hasta los tres centímetros Ahí Vamos a doblar Vamos a doblar bien Vamos a marcar bien los dobleces Y vamos a volver A abrir nuestra tarjeta Y así nos habrá quedado El segundo piso Vamos a marcar bien Y vamos a volver a cortar El tercer piso Hasta donde hicimos La marca de Dos y medio Ahí Vamos a volver A echar hacia adelante Vamos a marcar bien Y vamos a volverlo A echar hacia adelante Así Aquí nos faltó Un poco Así bien marcado Vamos a abrir Y lo echamos hacia adelante Volvemos a marcar bien Y ahora vamos a cortar El último Piso El último O el cuarto piso Vamos a volver a echar Hacia adelante Y vamos a marcar bien Perdón Que se me cayó Mi marcador Doblece Así Y ahora Abrimos Y lo echamos Hacia adelante Y ya Ese será El cuarto Y último piso Así nos tendrá Que haber quedado Y por la parte Adelante Nos habrá quedado Así Como ven Si ven Y ahí tenemos Los cuatro pisos Ahí los tenemos Los cuatro pisos Ahora simplemente Tienen que decorar Su tarjeta Le vamos a Le vamos a poner Pegamento Vamos a doblar La segunda hoja Por la mitad Y vamos a ponerle Pegamento A esta hoja La cerramos Ok Y le vamos a empezar A pegar Pegamento Por toda La tarjeta Como ven aquí Aquí lo estoy haciendo Un poco Rápido Y tal vez No me quede Todo bien pegado Pero ustedes Lo van a hacer Con más calmo Ok Y vamos a pegar Una Un lado Primero Así Lo abrimos Y así nos tendrá Que haber quedado Pegado Así Ahora nos vamos Del otro lado Y lo pegamos Igualmente Péguenlo Con el pegamento Que más Les guste Que pega bien Para que no se vaya A despegar En este caso Prefiero usar esto Que El pegamento De barra Porque después El pegamento De barra No sé Bueno Yo creo que Porque uso Del corriente Pero Cuando se seca El mío Se despega Así que Mejor estoy usando Este pegamento Doble cara Así Pero si ustedes Tienen pegamento De barra Del bueno Pues no se les va A despegar Y así les habrá quedado Como ven aquí ¿Sí? Simplemente Es cosa de que Lo decoren A su gusto ¿Ok? Cortan Miden aquí Los Los pisos Del pastel Y le van pegando Pues la cartulina Para que les quede Así como el mío Así Y yo aquí Le puse Un listoncito Del zig zag Le puse Unos stickers De globitos De regalo De dulcecito Una estrellita Aquí le puse Un sticker Con Fomi De relieve Y le puse Happy birthday Y aquí le puse Surprise Sorpresa Feliz cumpleaños Aquí le puse Besos y abrazos Y aquí tiene Bastante espacio Para su dedicatoria Y por la parte De afuera Le puse Un papel decorado Más pequeño Otro más pequeño De color verde Aquí quise Les celebrate Aquí un Pues un gorrito De cumpleaños Y los botones De los colores Que yo utilice Y así es como Nos tiene que dar Esta bonita Tarjeta Como ven aquí Así Ok Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden Dar el dedito arriba Comentar ahí abajo Y suscribirse En mi canal En mi página De Pues de YouTube Y también Me pueden seguir Por mi página De Facebook Que es Luz Separado Bebé Separado 1990 Ahí me pueden encontrar Pueden encontrar La fotito Para que seguíen Si les gustó Mi decoración Y bueno Pues ahí pueden encontrar Otras ideas Otro pastelito Pop up Que después les voy a enseñar A hacer Y bueno Pues eso fue todo Espero que les haya gustado Otra vez Y espero que lo hagan Y si lo hacen Sus fotitos Son bienvenidas En mi página De Facebook Como siempre Creo que eso fue todo Nos vemos en el otro video Bye